El centro de Cabral, llegó Patrick, termina sacando el rebote... ¡Gol! ¡Ruiz! ¡Gol! ¡De Tacuari apareció el Curegui! Apareció Ruiz para agarrarle a esa pelota de aire para pegarle de lleno a ese balón y que se meta por encima de Ruando Santos y Tacuari que sueña con su primera victoria en la temporada Tacuari que golpea primero aquí en Villalisa Ruiz y un zurdazo increíble Apareció Curegui, Tacuari ya lo gana por Oscar por Ruiz, por Oscar Ruiz Tacuari, uno, resistencia cero ¡Nueve y setenta! El gol se produjo a los treinta y tres, primera etapa Bueno señores, decía que le faltaba emoción una pelota recuperada justamente en salida básicamente del conjunto de resistencia el centro por el costado derecho de Cabral termina exigiéndolo a Ruando Santos a salir a cortar esa conexión que buscaba con Patriz Ferreira Ruando Santos alcanza a rechazar con golpe de puño y al borde del área grande básicamente en la medialuna Ruiz con esa pierna zurda arrojándose hacia adelante para agarrar de lleno remata la pelota pica en el césped se eleva y hace una parábola lo suficiente para pasar por encima de la humanidad Ruando Santos llegó el primer gol del compromiso apareció Oscar Curegui Ruiz le está dando la ventaja al conjunto de Tacuari que gana 1 a 0 ¡Nueve y setenta! el delantero Oscar Ramón Ruiz Roa de 31 años convierte su segundo tanto a nivel local con la camiseta de Tacuarú es el segundo en el torneo de apertura 2023 ataca Tacuarú sobre la punta derecha viene el centro para Cariú cabezazo al medio ¡Gol! 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 de Tacuarú apareció Iván Valdés haciendo probablemente el gol más fácil de su vida se encontró con esa pelota casi abajo del arco y lo único que tuvo que hacer era ponerle el pie derecho para que se vaya al fondo hizo un gol de nueve el jugador que suele participar y suele jugar por los extremos suele desequilibrar y suele ganar pero en esta fue oportunista en esta estuvo atento ganó Carius por arriba y ahí estaba Hugo Iván Valdés para empujar esa pelota les digo no tuvo que hacer prácticamente nada solo puso el pie derecho la pelota fue al fondo lo festeja Tacuarú Tacuarú que quiere su primera victoria en el campeonato por Iván por Varles por Iván Valdés Tacuarú 2 resistencia 0 9 el gol se produjo a los 8 de la segunda etapa una muy buena acción realmente de parte de Tacuarú en un centro desde el costado derecho para que aparezca por el segundo palo hay Edson Carius baja la pelota al medio porque no busca colar ese balón contra el poste derecho o buscar su gol justamente al contrario baja la pelota al medio y aparece allí Hugo Iván Valdés con mucha tranquilidad por el pie derecho porque había quedado a contrapierna Ruando Santos la manda al fondo para que pase a ganar 2 a 0 el conjunto de Tacuarú golpea nuevamente apenas arrancado este segundo tiempo apareció el cambio que estaba justamente ingresando hace cuestión de unos 7 minutos Hugo Iván Valdés le da el segundo a Tacuarú el mediocampista Hugo Iván Valdés Medina de 27 años marca su décimo primer tanto a nivel local con la camiseta de Tacuarú es el segundo en el torneo apertura 2023 2023